3, 2, 1 ¿Y tú crees que representar a tu país mereces? Por supuesto, en Red Bull y en FMS Así que no me hables con judeces Representación te lo da el esfuerzo, no el voto de unos jueces ¿En realidad, por qué ellos son los que votan? Yo no sé, abre tú la boca Yo no sé quién los escoge, quién los otorga Yo no lo sé, eso pregúntaselo a la orga ¿Qué vale más, el oro o los diamantes? El tesoro que tienes adelante No, yo, después de a mí contrincante Yo lo deterioro, ya no es tan brillante ¿Qué es mejor, la historia o el lenguaje? El error que ves en tu mensaje En interior encuentro un brebaje Para al hip hop hacerle un homenaje Un homenaje para ti, ¿qué es? Es un linaje que se ve mucho después Que así pasa el tiempo, tienes a tus pies Que te mantienes firme si el mundo está al revés Última ¿Y a mí me vas a hacer preguntas buenas? Por supuesto que sí, porque tú eres un teorema Porque tú eres un problema y una persona Porque él es un teorema, pero yo soy un axioma Tiempo ¿Qué quieres? Yo te pregunto primero, ¿no lo sabías? No hermano, porque el formato me vale puta porquería Porque yo no sé de preguntar, yo sé de responder Porque preguntar sin razón, eso sí lo sabe bien Oye, ¿qué opinas de las remontadas del Madrid? Me parece una mierda, maldito infeliz A mí el fútbol me parece que es de ignorantes Ven un marion pateado ignorando que hay un balón más adelante Bueno, entonces, ¿qué es lo que más te gusta? El hip-hop underground como el que hacía Bustan Andar en la plaza matando hijos de puta Y recoger la procesa que hace años miró mi nuca Oye, ¿cuál es tu número de la suerte? El 4, por si acaso tú no lo entiendes O el 8 al 24, por si acaso no lo entiendes Mentalidad de Kobe Bryant, 4 y 8 para siempre ¿Qué fue lo último que te compraste? Hermano, nada, para hacerte sincero Porque para hablarle claro a este maldito en sí A mí nada de lo que compre termina haciéndome feliz Última Es la última, ¿me disculpan? Sí, claro, maldito hijo de puta Porque no sabe rapear ni preguntar sobre el pumba Pero es un mediocre de mierda y uno se acostumbra ¡Bien, samba! Ha visto negro en la mitad y Chuty ya está flipando No me importa si él te la está gritando No me importa si España te la está gritando Los gritos no quieren decir que tú me estés ganando La gente piensa lo diferente No importa, ¿acaso tú estás en su mente? ¿Cómo sabes que la gente piensa diferente? Si no ganas nunca y yo gano siempre Ah, ganas siempre, o sea siempre Siempre, siempre, de enero hasta diciembre Siempre gano, de enero hasta diciembre Y si un día pierdo, se levanta y vuelve ¿Cómo? Chillas más de lo que dices No me importa si chillar te causa cicatrices Ya chillas más de lo que dices Vas a chillar tú por todos los países Ah, otra vez lo ha vuelto a hacer ¿Y qué chucha te importa? Te lo volvería a hacer Te grito, te grito para estremecer No me quieres escuchar No te quieres sorprender Última Me sorprende porque eres bueno Claro que sí, lo sabes tú Lo sé yo y el terreno Tú sabes que yo soy bueno No puedo decir lo mismo porque si entreno ¡Tiempo! ¿Cómo elegiste tu nombre de rapper? Me lo pusieron los freestylers Me lo pusieron la gente Los huevos, las manos en el aire Primero era un monje Y ahora me convertí en un fraile ¿Colombia va a salir campeón mundial? Claro que sí Porque yo voy a la internacional No me voy a quedar en cuartos de final Y ojalá seas tú el que le rompa el culo en semifinal Te pregunto ¿Y cómo estás tan seguro? Porque yo en mi vida me hice un conjuro Me he en la vida, me he parado duro Y por eso estoy rompiendo la punta De golpe el muro ¿Me ganarías sin haberte hecho el conjuro? Claro que sí, eso sí te lo aseguro Pero me gusta el satanismo, compañero Voy a descuartizarte para utilizarte de cordero ¿Te gusta comer el cordero? Pero no, sí, en la sangre de miñero La verdad, mi hermanito, yo te quiero Pero las batallas son sangre Aquí no existen, compañero ¿Ya qué modo diferencia persona y personaje? Porque yo tengo persona y también lenguaje Yo tengo la persona, también el personaje Tú no diferencias ser blanco del mestizaje Tiempo, tiempo ¿Qué es lo que más te mola de Onyx? Pues que te gano como Tolly Venir de un planeta con mil letras como Broly Y meterte en mil vueltas como el juego del Super Sonic ¿Por qué no olvidaste lo que te pregunté? Porque me suda la polla lo que diga él Porque no pierdo mi tiempo con raperos de nivel Y que haga lo que haga, ya sé que les voy a vencer ¿Tu mirada está perdida como Sticky Fingas? Pues claro que sí, toma el chupa de mi pinga Pira, pira, ¿sabes qué es finga? ¿Sabes que yo soy Marcelo cuando te esprinta? ¿Eres Marcelo entonces el que está a la banca? Pues claro que sí, ¿por qué he ganado tantas? Que mi palmarés ya ninguno lo levanta Y con una mente hago ganar a la blanca Si sabes de juego, ¿por qué juegas con Ryuk? Porque me gana y no es un desafío Prefiero con Ryuk, al menos me río Que perder mi tiempo en Valencia masacrando un crío Última ¿Y por qué solo te va bien en los libres? Porque es increíble ¿Sigues? Estamos en estímulo Si hago que esto se termine ¡Tiempo! ¡Madre mía! ¡Ya!